C.D. de México, México 05 de EC2018, empleados de confianza de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, denunciaron que sin previo aviso, desde la segunda semana de noviembre, resintieron el cobro del impuesto sobre la renta, ISR, del seguro de separación al que tienen derecho como parte de sus prestaciones laborales. El seguro de separación consiste en que el empleado ahorra un porcentaje de su sueldo y el patrón deposita un monto similar a la cuenta. La mayoría de los empleados de confianza de la Semarnat destinan al menos el 10% de su salario a esa cuenta de ahorro. Pero los empleados de confianza denunciaron que desde la segunda quincena de noviembre absorbieron el cobro del ISR, a diferencia de otras administraciones federales en las que la Semarnat se encargaba de dicho pago. La medida impactó a funcionarios de la Semarnat que se desempeñan como enlaces, subdirectores, directores, adjuntos y directores generales de área. El descuento del ISR del seguro de separación inquietó a los trabajadores porque lo relacionaron con la política de austeridad que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al interior de la Semarnat, los empleados de confianza aseguraron que a pesar de que la nueva secretaria, Josefa González Blanco ya despacha en la dependencia, aún no se lleva a cabo el protocolo del nombramiento oficial. Foto AFP Aunque en su cuenta de Twitter González Blanco compartió una fotografía con su equipo de trabajo, los trabajadores de confianza aseguraron que dichos funcionarios no han sido presentados al personal interno. Tampoco cuentan con un organigrama nuevo de la dependencia y esto ha ocasionado desinformación respecto a los nuevos funcionarios a quienes deben dirigir oficios internos de trabajo. punto en esta